Pero este que se viene ahora Se llama el mini parcial También auspiciado por bolsos y cartera RAM Así que en este no tenés tiempo Y tenés tres opciones Así que no tenés ni idea Tirá una de las opciones Y en una de esas le pegás ¿Cómo te iba en el colegio? Eras buena, zafabas ahí Con un 4 o un 7 Mazo, mazo Aprobaba, no me llevé materia Iba Nunca te llevaste una materia Ah bueno, entonces re bien En el secundario no Mirá, después estudiaste algo más Había arrancado Sí, había arrancado ingeniería electrónica ¿En dónde? Tremendo En la UTN de Avellaneda Ah, mirá ¿Y qué pasó? ¿No te gustó? ¿No te salió la carrera? Ah, el fútbol, claro Pero por ahí, en un futuro Es una carrera demandante Claro Sí, sí, totalmente ¿En un futuro dejaste el fútbol? ¿Te gustaría seguirla? Mirá Sí, yo creo que sí Para el estudio no hay edad Así que No, olvídate Fue el pensamiento en ese momento Y bueno, las ganas de editar Más el fútbol Que bastante bien me fue Y dice el día de mañana Retomaré Claro, no Nunca es tarde para estudiar Nunca Podés estudiar a los 30, 40, 50 Que no importa Es el título Bueno, entonces te iba bien Así que vamos a ir con el mini parcial Son cinco temáticas Viajera En la tele En el otro idioma Disparo No, perdón Me equivoqué Viajera En la tele En el otro idioma Karaoke Karaoke O Yisilogía ¿Cuál elegís de estas cinco Para que valga cuatro puntos? ¿Cuál querés que valga cuatro puntos? Viajera En la tele En el otro idioma Karaoke O Yisilogía Tengo ganas de decir Yisilogía Pero ya me veo que no sé algo Es de tu carrera Es de tu carrera Sí, no, pero soy un desastre Karaoke ¿El otro idioma En la tele O viajera? Y me voy a lanzar En otro idioma En otro idioma Está bien Es fácil Igual la acabas de ver Es fácil ¿Sabés inglés? ¿Una mínima idea? Bien Entonces la vas a sacar De toque Bien ahí Bueno No hay tiempo Así que podés Quedarte pensando Veinte minutos Si hace falta Vamos con el mini parcial En tres Dos Uno Viajera ¿Cuál de estas estaciones de tren Pertenece a la línea Sarmiento? San Justo Paso del Rey O Virreyes El tren Sarmiento Te voy a dar una mano El tren Sarmiento Es el tren Yo soy de zona oeste Que va por toda zona oeste Va desde Moreno Hasta Capital Hasta Once Pleno microcentro ¿Cuál de estas estaciones de tren Pertenece a la línea Sarmiento? San Justo Paso del Rey O Virreyes Mi novio me va a matar San Justo ¿Qué es? San Justo Incorrecta ¿Tu novio de zona oeste? No Pero se la pasa Digamos Trabaja A Jenny Viniendo No Te va a matar Porque era una pavada Era una pavada No era San Justo Era Paso del Rey Bueno Le puse euforia Al Paso del Rey Le puse euforia Para que te des cuenta Vamos con la otra En la tele ¿Por qué canal Se emite El legendario Magazine Deportivo Llamado Simplemente Fútbol Conducido por Quique Wolfe ¿Es en E-Spin? ¿Es en Taze Sports? ¿O es en Fotsports? ¿En qué canal Se emite El No, me retiro No, no Tirá de una El legendario Magazine Deportivo Simplemente Fútbol Conducido por Quique Wolfe ¿Se basa en E-Spin? ¿En Taze Sports? ¿O en Fotsports? Quique Wolfe Simplemente Fútbol Es el programa No vete Le dice Es la mejor amiga No No, definitivamente Es fácil Este posta Que es fácil Quique Wolfe El de Rubito Que está siempre Con la pelota dorada Tirá de una E-Spin Fotsports O Taze Sports E-Spin E-Spin Correcta Igual sí Te la creen ahí Pero bueno Dale Ya está Llegate el bolso Dale Te estoy dando Todas para que Te llegue la cartera Vamos con la tercera 1.5 Bien 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 Si se puede decir El otro idioma ¿Cuál es el significado De la palabra Shoot En inglés? Dijiste que sabías En inglés Así que Esperá Centro Dedo O disparo ¿Cuál es el significado De la palabra Shoot En inglés? Dedo Disparo Muy bien Disparo Shoot Es disparo Muy bien En inglés Igual era muy fácil Karaoke Vamos Tres puntos recién Bien En karaoke ¿Qué sos de escuchar? ¿Qué te gusta? No sé Hay una concentración ¿Qué se escucha? Cumbia Cuarteto Reggaetón Trap No Reggaetón Reggaetón Está bien ¿Pero te gusta O por qué pasa la concentración? No No Me gusta Está bien Bueno Vamos con karaoke Entonces si te gusta el reggaetón La tenés que sacar Porque es de reggaetón ¿Con quién canta Anuel La famosa canción de reggaetón Bebecita? ¿Con Karo G? ¿Con Becky G? ¿O con Nati Natalia? Ay pará Se me hizo Se la repito Se la repito Repetí las opciones ¿Con quién canta Anuel La famosa canción de reggaetón Bebecita? ¿Con Karo G? ¿Con Becky G? ¿O con Nati Natalia? No Nati Natalia no Pero pará Las otras dos Se me hicieron ¿Con Karo G? ¿Con Karo G? ¿Karo G? Correcta Karo G Muy bien Estoy más emocionada Que si hubiese ganado Un partido Creo Vamos con la última Metimos 5.50 No Perdón ¿Qué 5.50? 4.50 Porque la primera Fue incorrecta La de viajera Era paso del rey Tiraste San Justo ahí ¿Se ve que? ¿Y los 3 puntos? Ah Tenés razón Tenés razón Muy bien Estás atenta Igual Saqué la conclusión De que no sos De tomarte Transporte Público Porque si la primera Tiraste San Justo Así por tirar No sos De tomarte Transporte Público Está bien igual No Y a esas zonas No voy La verdad es que no No Y menos a zona oeste Claro Bueno Vamos con la última Vamos a terminarla bien Es de tu carrera Sí Va a 7 Estoy perdido Es verdad Estoy perdido Ahí lo pone Manu Faniza va a 7 Estás aprobada ahí Como en la secundaria Rasposa Vamos con 8.50 Pero vamos con 8.50 Incentivate Bueno Pero ya no me la cebo Ya está Aprobaste Soy un profe copado Te digo Andá Maylis Ya está Pasaste No te quiero ver más Giz y Logiga ¿Qué día jugaron las Diablas En el Libertadores de América Por primera vez en su historia? 15 de noviembre de 2019 17 de noviembre de 2019 O 19 de noviembre de 2019 15 17 O 19 de noviembre Son todas en noviembre ¿Qué día jugaron las Diablas En el Libertadores de América Por primera vez? Sí Yo no dije domingo Yo te dije No bueno Pero ahí fijate El domingo No 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 Vos tirame 15 de noviembre 17 de noviembre O 19 No me patees Tirá Está mal que no te acuerdes Sí Está pésimo Te las repito 15 de noviembre 17 de noviembre O 19 de noviembre ¿Cuál de las tres? Dijiste con más ganas el 15 Así que me voy por el 15 No Pensé que le iba a dar con más ganas el otro El que yo creí Encima te moví el dedo del medio Te hice así Te moví este Era el 17 de noviembre El 17 de noviembre Bueno, pero ganamos ese partido Pasaste Igual Encima que ganaron Aprobaste Un 7 Así que te voy a aplaudir Y con un 7 medio mediocre Estamos aprobadas Y Ojo Ojo Seguí los puntajes después Porque el segundómetro Lo hiciste muy rápido Y metiste 10 de 10 En 1.30 Así que Por ahí te llevas la cartera O el bolso Queda tu elección No, no, como por ahí Sí La elección la quiero Sí, sí Pero por ahí Viene otro entrevistado O entrevistada Y te supera Porque bueno Es 1.30 Rápido Pero hay gente que vuela No, no, como por ahí No, no, como por ahí